Hola, ¿cómo estás? Soy Arturo Medina y te doy la bienvenida a este canal de Testimonio. Gracias por estar con nosotros. Es necesario que te diga estas palabras. Si tú tienes un testimonio y todavía no le dices al mundo lo que Dios hizo en tu vida, estás desperdiciando el tiempo. El tiempo se pasa volando y tú la estás pensando si das o no das tu testimonio. Este canal es para que llames o mandes un mensaje. Grabamos tu testimonio y lo damos a conocer a miles de personas. Dios ya hizo su obra en tu vida. Ahora es el momento de que tú hables. Él estará esperando a que tú le digas a los demás que está vivo. Ahí está el número de teléfono. Por favor, apúntalo. Llámanos o mándanos un mensaje para que grabemos tu testimonio. Bueno, no te me duermas porque el Señor te está esperando. Bueno, prepárate para escuchar este precioso testimonio. Adelante, comenzamos. Así que mi hermana, por favor, adelante, cuéntele a todo el mundo lo que Dios ha hecho en su vida. Adelante, mi hermana. Bueno, pues muchas gracias, hermano. Pues mi vida antes de yo conocer a nuestro Dios, pues era una vida de rebeldía, de sufrimiento, de inseguridades y de vagancias, de divertinaje. No le tenía sentido yo a la vida. Caí en el mundo de drogas, en el mundo de prostitución, fui mamá soltera. Tuve, desde pequeña, tuve abusos sexuales y pues este, pues yo no, a base de eso, yo, mi familia nunca fue unida de parte de mamá. Mi papá, mi papá, me mataron, no lo conocí. Pero pues cuando caí en el mundo de las drogas, yo tengo tres pequeños. Entonces ahora, pues yo no, no conocía lo que era, pues sabía quién es Dios, pero no sabías de su amor, no sabía de sus maravillas, de todo lo bueno y todo lo que nos trae. Entonces, yo caí en una sobredosis, este, caí en una sobredosis muy fuerte, hace tres años, ya en junio va a ser tres años, de eso si Dios me presta vida y me deja cumplir mis tres años. Pues caí en la sobredosis, lo cual yo, mis doctores me determinaban que no tenía, no la iba a librar, no iba a salir de eso. Entonces yo me hundía al mundo de las drogas y cuando salí de la sobredosis que me volvieron en sí, pues yo le pedí a Dios que me ayudara. De ahí surgieron varios, varios enfermedades de la abstinencia, estrés postraumáticos, mi cuerpo me pedía la droga. Entonces, entonces al principio eran de diario estar en el hospital, diario, este, andaba, pues de un lugar a otro, yo ya quería tirar la toalla, yo sentía miedo, pánico, fobia. Entonces pasa de que, pues, este, ya me detectaron el virus del papiloma, honestamente, y me hacen, este, me cauterizan. Entonces, pues, pues yo me encomendé a Dios, yo dije, Dios mío, ayúdame, le digo, por mis pequeños, cuando caí en la sobredosis yo también me encomendé mucho a él. Antes de, antes de yo conocer el amor de Dios, yo le digo, anduve con, con los narcos, anduve con droga, y sin importar mis dos niños, porque ese tiempo era mamá soltera. Yo antes también le platicaba, yo tenía al papá de mis hijos, yo era el amor de mi vida, y por amarlo me dejé humillar, me dejé pisotear. Yo por estar con él no me importaba lo que me decía, pero me cansé, me cansé. Duré tres años viviendo sola, en ese cuarto, tres años viviendo sola, yo tenía que hacerme razón a la de mis pequeños, los cuales, pues, me llevó a la prostitución. Me llevó a la prostitución, porque yo quería dar, yo le quise dar lo mejor a mis hijos. Yo no quería que ellos sufrieran, aunque yo parecí de pequeña. Aparte, pues, no tuvieron el amor de padre ellos. Entonces, yo siempre estaba ahí, me enfoqué en las drogas, porque también me sentía sola, porque mi mamá me corrió con mis dos hijos. Entonces, yo le, yo fui a buscar a mamá y le decía, mami, yo no quiero vivir con él, porque, porque me golpea, me hace como quiere. Entonces, él me decía, aguántale por conveniencia, aquí no puedes estar en la casa. Lo único escapatorio es que yo dejé a mi expareja, busqué casa, renté, tuve que pagar kinder y guardería. Fue tres años que me divertí, pero los tres años, cual, me destrocé la vida. Y se la destrocé a mis hijos. Pero nunca los abandoné. Ellos nunca supieron que mamá se drogaba, que mamá tomaba. La droga a mí me hizo cometer muchas tonterías. Me llevó a cometer muchas mentiras. Le decía a mamá que no tenía dinero para comer, para que me diera para mi droga. Yo no hacía de comer, los niños se los dejaba a mi mamá. Y mi mamá me preocupaba por drogarme. También, también fue, me daba mucho por tomar. Pero antes de la droga fue el alcohol y el cigarro. Y yo tomaba mucho también. Es muy alcohólica. Y cuando tomaba mucho me perdía y no hacía lo que yo, no, no hacía consciente lo que estaba haciendo. Pasa de que, este, me metía con hombres. Entonces, este, y pues me dejé llevar por, por el alcohol. Pero yo también sentía en mi alma una gran soledad. Yo quería escuchar de mi mamá un te quiero, un abrazo de mis hermanos. Pero no, la droga, el alcohol, las drogas, el alcohol me hicieron cometer tonterías. Me hicieron ver cosas que no eran. Yo quería divertirme. Yo pensaba que con la droga me divertía y era feliz. Y, este, y de hecho con la droga yo quería ayudar a toda la gente. Quería ser amiga de toda la gente. Cuando yo, la verdad, yo por dentro me sentía muy sola. Y en, desatendí mi casa, desatendí mis hijos. Este, me desatendí como mujer. Aparte de que la droga me, me mantenía, pues activa, me preocupaba mucho por mi cuerpo. Enflaqué mucho y yo me sentía bien. Entonces, este, atraía a hombres. Pero en sí no me llenaba el vacío que yo traía. No, no me llenaba, no llenaba ese vacío. Yo ocupaba, yo lo que en verdad yo quería era como llamar la atención de mamá. Y, este, y ella nunca notó, fíjense, nunca notó que su hija se drogaba. El afecto de su hija que le hacía falta. Nunca notó ese vacío que su hija tenía. Ella no sabía que ella se drogaba. Ella, el día que yo padecí la sobredosis, mamá nunca, nunca supo que era una sobredosis. Supo después y hasta el año supo que lo que me dio fue una sobredosis porque salió de mi boca. Pero las drogas me hacían ver cosas que no eran. Claro, tienes amigos. Los amigos te sobran. Este, drogada. Casi arriesgó a mi niña en la vida porque volé una camioneta. Andaba muy molesta y volé la camioneta. ¿A qué me arriesgaba a traer un volante y droga en, yo con volante en la mano y droga en cabeza? No, aparte la droga te hace querer tener muchas relaciones sexuales. La droga me hizo hacer muchas cosas que ahorita digo, wow, que veo a otras personas y digo, Dios mío, ayúdalas, ¿a poco yo así me miraba? Este, yo miro a muchos jóvenes que tienen hijos y los dejan por mantener su vicio. Yo perdí cosas, vendí cosas. Ropero, televisiones. Perdí amigos. Perdí amigos. Estaba perdiendo mi familia. De hecho también con esta embarazada de mi niña yo me llegué a drogar. No me importó si, si mi niña salía mal. Hasta que no me di cuenta lo mal que estaba. Se sentía tan, me sentía tan, tan llena de vida con la droga, pero tan vacía del alma. En pocas palabras, se sentía tan vacía, tan vacía, que nadie me podía llenar ese vacío. Que yo solamente me quiera drogar, 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 drogar y drogarme. Es lo que yo quería hacer. Me levantaba con las ganas de drogarme y me dormía con las ganas de drogarme. A veces duró un tiempo que ya no me hacía la droga con una, con dos. Yo quería más y más y más. La vez que me pegó en la sobredosis, sinceramente duré. Más de cuatro días drogándome. Día y noche no comí, no dormí. Y me, y ese proceso fue tan, tan feo. Que me acuerdo que le dije a mi esposo, me estoy sintiendo mal, no puedo respirar. Yo pensé que porque también fumé mucho, me fumé dos cajetillas en un día de cigarros. Ese día habíamos llegado de, de Guadalajara. Porque llevamos a mi niña a, a un doctor con el oftalmólogo. Trae un plumita en su ojo. Y yo iba a drogar también. O sea, no, 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 no. Y ese día que llegué en la noche, dormí a mis hijos. Y esa noche yo le dije a mi esposo, tengo hambre. Me comí dos hamburguesas, un vaso de refresco. Y no pude respirar, no pude respirar. Cuando llegamos, son tablas, ambulancias, con los paramédicos. Le dije a la doctora, es que siento como calambres. Le digo, pero todavía no me torcía. Mira, pues una cuadra, esta farmacia de Guadalajara, una cuadra antes, me compró mi esposo un suero. Cuando yo le grité a mi esposo, le grité. Y me, y me estaba torciendo. O sea, no fue en una cuadra, no fue en una cuadra cuando ya me estaba torciendo y me estaba trabando. Y entre más pasaba el tiempo, más me estorcía, me trababa, más mi corazón palpitaba al mil por hora. Y así, también el alcohol me dejó llevar, metí a hombres a mi casa, perdí el conocimiento. Yo no supe con cuántos hombres me he metido. También fue esa soledad que sentía yo que era un hombre que me cuidara. Tal vez fue por la pérdida de papá. Yo a papá no lo conocí, mataron a papá. Entonces, yo quería ese amor de padre e hija. Entonces yo me metía con los hombres, pero yo porque yo quería, yo pensaba que en verdad me querían y me amaban. Conseguían lo que ellos querían y me dejaban. Y fue cuando yo dije, ok, ellos buscan sexo en mí, yo voy a buscarles dinero. Pero yo por dentro yo decía, Dios mío, yo miraba mi mesa de tres, mis dos niños y yo, y yo lloraba. Y yo decía, cuando llévate un hombre que me lleve de la mano, que vea por mis hijos. Yo cuando voy a salir de esta casa, voy a rentar casa toda mi vida. Voy a trabajar todo el tiempo para mis hijos. No voy a disfrutar a mis hijos porque no lo disfrutaba. Y yo decía, y mi mamá nunca. Y a mi mamá, yo me prostituía, la verdad. Y mi mamá, yo tenía que darle dinero. Porque si no, no cuidaba a mis hijos, ¿dónde les daba de comer? Pues, pues yo cuando a mi mamá yo le decía, escotea dinero, mi mamá me decía caras. Y yo sentía tan feo, pero a mi me sentía tan llena. Decía, bueno, pues a mi mamá, lo tengo que dar. Si no, ¿quién va a cuidar a mis hijos mientras yo trabajo? Entonces, yo eso lo decía. Ok, mi cuerpo es un objeto sexual y ellos van a ser un objeto económico. Pero yo cuando tomaba, yo lloraba. Yo borracha lloraba, lloraba, lloraba. Hasta que yo probé la droga. Y me di cuenta que la droga no me hizo llorar. Me hacía contenta, andaba alegre. Pues fue mi motivo para yo no volver a llorar. Y ya después de ahí, cuando yo dejé el proceso de la droga, caí en abstinencia. Y fue otro problema para mí. Fue otro para abajo. Ya no consumía drogas. Pero yo fui a buscar en Amor y Liberación un grupo de ecuólicos y de drogaditos. Fui a psiquiatras, psicólogos. Y me decía el psiquiatra. Uy, no. Una de cada diez personas sale de la droga. Sale de la abstinencia. Muchos se suicidan por la abstinencia. Yo lo quise hacer. Yo me quería aventar de la azotea de mi casa. Me quise cortar las venas. Quise tomar pastillas. Pero fui tan cobarde que no lo hice. Porque no quiero dejar a mis hijos. Porque mis hijos sufrieron mucho maltrato a parte de mi expareja y base mío. Descuidos. Estaba muy perdida. Muy desorientada. Muy desubicada. Me faltaba mucho afecto de amor. Pero sí, es un proceso de las drogas que yo pasé. Me sentía muy sola. La droga me hacía ser feliz. Me reía. Bailaba. Ya quería hasta regalar dinero en pocas palabras. Y no. Quise llenar ese vacío con droga. Cuando el único que me lo llenó y me lo está llenando y me lo va a llenar. Es Dios nuestro Señor. Nuestro Señor. Nuestro amado Señor. Jesucristo. Él es la Virgencita María. Me han ayudado en estado conmigo. Ellos son mis amigos. Mis consuelos. Mis psicólogos. Mis psiquiatras, mis doctores, mis maestros, mis... Mi... Mi... Mi todo. Mi padre. Mi hermano, mi amigo. Mi todo. Con ellos yo encontré mucha paz. Me acerqué a Dios. Un día llegué con un padre. Un padre de aquí del seminario. Entonces, pues, estaba dando la misa. No lo conocía y lo agarré en la San Cristía y le dije, padre, yo quiero puebla con usted. Yo ya no quiero seguir. Me siento encerrada. Tengo mucho miedo, pánico. Y la verdad, yo quiero tirarlo a toalla. Yo estoy harta de doctores. Me detectaron un problemita en mi cabeza. Una piedrita. Lo cual no se operaba. Y me ocasionaba mucho dolor de cabeza. Muchos, muchos dolor de cabeza. Y diario... Casi los 12 meses del año, casi los 12 veces iba al hospital y me mandaban hasta... Hasta un hospital que es grande. A tomografías. Entonces, yo ya no aguantaba. Yo ya no... Yo no le miraba la salida a esto. Entonces, pasa de que... Pues, me acerqué a él. Y ya... Pues, a base de ello, empecé a ir a misa. Ir a empezar a ir a misa. Y así me fui. Empecé a comprar folletitos de oraciones. Y al grado de que, pues... No sé. Se empezó a mover en mí algo. Antes no me arrepentía de nada de lo que sea. No tenía conciencia. No tenía remordimiento. Pero... A base de que ahora hago algo malo. Y me arrepiento. Y tengo que decir... O sea, yo me arrepiento. Y digo, Dios mío, ¿qué daño te estoy haciendo? ¿Qué daño te estoy lastimando? Yo, la verdad, quisiera que, la verdad... Que vieran las personas que han pasado por mi situación. De las drogas. De los abusos sexuales. De maltrato físico, psicológico, verbal. Hacia mi persona. Que vean que con Dios todo se puede. Y yo en la iglesia, con Dios yo encontré todo. Todo. Encontré hasta buenas amistades que me aconsejan, que me dicen. Encontré familia ahí. Los sacerdotes han sido muy pacientes conmigo. Me confieso casi seguido porque me equivoco y ahí voy. Me equivoco y ahí voy. O sea, y no puedo. Yo siento que no puedo fallarle a Dios. Yo a veces le pido a mi Dios, a mi Santísimo, que me ayude con mi persona. Y ahora conozco a Dios. Y mis hijos son acólitos. De hecho, si se los presumo, mis hijos son acólitos. Uno de ellos dice que quiere ser futbolista y sacerdote. Y yo nunca me vi. Y yo, yo digo yo, si me dice Dios, yo me dejo de vestir lo que yo era antes. De vestirme preocupada por mi figura, preocupada por mi vestimenta. Pero yo le pido a mi Dios que me ayude, que me dé la paz porque yo ocupo mucha paz. Pero de ahora a ahora que, de antes al hoy, sí se puede salir de las drogas. Sí, sí podemos perdonar a aquellas personas que nos derrotó nuestra niñez. Yo perdoné al hombre que me violó. Yo perdoné a mi madre que lo permitió. Y perdonó, aunque yo fui a perdonar a mi suegra que me quiso destruir mi matrimonio. A mi madre la perdonó por todo lo que me ha hecho. No puedo hacer, yo no puedo juzgar. Yo quiero que Dios me siga sanando. Yo no quiero darle la espalda a las personas y menos a Él. El daño que yo le hago a las personas se lo estoy haciendo a mi amado Señor. La verdad, sí se puede dejar las drogas. Y la verdad me gustaría que, a mí me gustaría que muchas personas vieran este mensaje. De que sí se puede. Sí se puede. A veces decimos, nos da flojera rezar, nos da flojera orar. El rosario está muy largo. Ir a misa, qué huevonado. Pero si supieran, al ir a misa, si supieran escuchar el mensaje de la evangelia, si supieran quién está en el corazón de Santísimo, quién es ese corazón, si supieran escucharlo en silencio, de veras se acabará el infierno que ustedes están, que uno vive. A mí todavía me falta un proceso que seguir. Un proceso que avanzar. Pero sí se puede. Dios todo lo puede. Y orar, no es flojera. Orar es la mejor comunicación que puede haber con nuestro Señor. Jesús está triste por todo lo que estamos pasando. Hay que darle amor. Y darle amor a las personas. Pero ahora yo me siento una persona que todavía me falta mucho que trabajar en mí. Pero con la voluntad de Dios, todo se puede. Yo me miro y digo, ay Dios mío, ¿qué me pasa? ¿Por qué me arrepiento de haber hecho esto? Si antes no me importaba. Porque yo sé que Dios está trabajando en mí y está conmigo. Y Él nunca me deja. Sí, todavía tengo un poquito de crisis. Pero han desaparecido a veces, lo doy de la cabeza. De veces no me van a creer mis venas. Mis manos estaban marcadas de moretes de tantas agujas. De tantas agujas. Y ahora ya no. Antes no podía andar en bicicleta. Antes no me podían dejar sola. No, a grado que parecía niña chiquita, que si tenía que apagar la luz en la casa, yo lloraba. Y ahorita puedo andar sola. En mi camioneta, en la bicicleta. Yo antes decía, Dios mío, le digo, ¿cuándo voy a andar en bicicleta y sentir que vuelo? Y lloraba. Yo lloraba porque yo decía, va a andar en bicicleta como era una muchacha libre antes. Me sentía encadenada y prisionera. Y Él me concedió esto. Él me dio un nombre y me dio una casa. Me puso mi casa. Antes que yo rentaba casa con mis hijos, me puso una casa. Me casé a la iglesia. Tengo la bendición de mi Dios. Me casé a la iglesia. Y tengo una niña. Yo deseaba tener una niña. Me dio una niña que se llama Lupita. Y mi niña se llama Lupita. Mis dos niños acólitos. Y mi esposo. Y esa es la persona que también ya reza conmigo. Y antes él no. Antes no iba a misa. Antes nada. Vean lo que Dios hace. Dios es muy misericordioso. Dios es milagroso. Dios es bondadoso. Dios es amor. Mi esposo me dijo antier. Yo quería una mujer como tú. Sentí tan bonito. Sentí tan bonito que dije, estoy haciendo lo correcto. Pero en mí está de que digo, Señor, yo te quiero amar. Yo quiero amar. Yo quiero dar el amor como tú me lo das. No sé cómo, pero estoy trabajando. Pero ahora me veo y digo, he avanzado. Si pude, me dijo el doctor. Me acuerdo que dijo el doctor. Que no lo iba a hacer. Que una de cada diez personas iba a lograr salir de esto. Y yo he estado logrando. Y yo salí. Yo ya me siento fuera de ese círculo. Logré. Logré perder la batalla entre las drogas. No perdí la batalla. Ellos perdieron la batalla conmigo. El demonio perdió la batalla conmigo. Salí de la abstinencia. Claro, me dan crisis de ansiedad. Pero antes no podía tomar un café. No tomaba coca. No tomaba chocolate. Ahora ya lo puedo hacer. Ahora ya salgo en mi camioneta. Ya manejo. Ahora ya se va mi esposo a trabajar tranquilo. Porque antes no quería que dejara trabajar. El miedo de quedarme sola. El miedo de que me iba a pegar un infarto. El miedo de volver a vivir lo que me pasó. Ese era mi miedo. Y desde que yo me acerqué a Dios. Ese miedo se transformó en seguridad con él. En seguridad. En protección. En amor. Mucho amor. Yo la verdad. Si Dios me lleva. Quiero que él sepa. Que sepan. Que con él todo se puede. Con él todo es posible. Todo, 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 todo. No ocupé anexos. No ocupé. Centro de habitaciones de meterme. Y quedarme días, meses, años. No ocupé. Ocupé acercarme con mi mejor psicólogo. Que fue Dios nuestro Señor. Y aquí estoy. Y lo quiero seguir. Y lo que me cueste de vida. Lo que me dé de vida. Lo que me cueste de tiempo. Lo que me dé tiempo. Se lo voy a regalar a él. A mis hijos. Y si me equivoco ahorita. Pido perdón. Y si, y si tropiezo. Me levanto. Pero yo ocupo. Él me va a dar su mano para levantarme. Como lo ha hecho. Él me dio su mano. Cuando me abrazó y me dijo. Karen. Aquí estoy. No estás sola. Yo te voy a dar el amor. Que te ocupa. Y me lo ha dado. Y me lo está dando. Ahora ya no lloro. Porque mis hermanos me decían que nadie me quería. Mi mamá me rechazaba a veces. Y yo lloraba y le decía que. Yo quería que me quisieran como todos. Y ahora digo. Dios mío te pido por ella. Por mis hermanos. Y ya no pido amor. ¿Por qué? Porque él me lo está dando. Y es lo que les puedo compartir. Lo que les puedo decir. Que él es nuestro padre. Él es nuestro padre. Jesucristo es nuestro hermano amigo. Nuestra madre María. Y él es nuestra familia. No ocupan mendigar amor cuando él te lo está dando. Nunca. No. 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 Gracias por ver el video.